El baleado, la bala del sanduicho Si la hubiera conocido ayer Pongan de sabor, chavitos ¡Buenos a ver! Ese lechero cayó Un de manos y pie de manos Salud a los 23 hermanos Tres juntos, patitos duentes Patitos moreles Ali, Iónicas, Rufo, Macías Ali, Toroleo, Hermaditas El baleado y la pantera El chuki, hoy aquí siempre contigo, sonido Sonido de la rumba Y llega Tolín Allí en la sección cuarta El chava, el barca Chaquetón Quince, pinocho, ches Todos los tremendos verdugos Vamos, cepillo, suki, coco Oye, bueno, vieja tuta A la calina y otra Allí como dicen Ese bicho abajo, el bolillo Todos los cigarros Ese chabelote Y ese digarnal Reinaldo Todos los cigarros ahí en New York Como dicen Allá para acá, Liz La pequeña Alex Se ve contigo, sonido quitando Alexander Altanía Y Guadalupe Peños y esas princesas bellas María José Y dice Guadalupe Guadalupe Son una de ellas De parte de Chama De las que quiere un chico Y se va a salir Tenemos vida Y las ramas conocidas Tres puntos Tres doce Adito, Maré, Bellani y Lara Tres toro Adi, Javi, Macías De Guadalupe y el brujo La banda de San Wixo Echete eso Opens de la farmacia Guadalupe Swinners El buen sonido quitando Gracias a Dios Tenemos vida Porque son una banda Más reconocida Tres puntos Todo lo bueno Leo Robert Soy Javi Todo lo maldito forever La rata Johnny Ese Jalish Macías Lugo Siempre a mi San forever Y selección de estrellas La que hay mujeres bellas Angie Eres una de ellas De parte de arte De la MS Todos los cigarros Somos, Ciro, Crucito y el brujo La pequeña Azul Anderí Bellani De cantando a Hinaldo Todos los cigarros Recordamos viejos tiempos La ciudad de la ciudad de los padrones Dignos pobres El macho Junior Luis Rava Y la banda de San Wixo Como dice Como dice Vamos a decir Bandas unidas Bien reconocidas Solitarios El bandito Killer de la Rusia Canamigos Amigos forever La organización Loquas XIII Juanito Forever Niños Cotor Y la banda sabrosa por siempre Todos los sinacazones Ramón Eyes El Perú es el licenciado El Campi y el Sinaloense Todo el barrio de Santiago ¿Cómo dice? Pueblo, Rigón y Maíz Señor Pintango, pueblo conocido en el país Lo dicen los perros de mal Toda la banda El sargento Viejado Pocos de ese Ese cheneque Viejado Oíndo su acompaña Y ha ido el chamaco de Columbo Allí en la plaza de la computación Si no las arregla Las desmarra Pero de que les hace Les hace algo Alta para el padrote Saúl Y Miguel Oye, como dice esta noche ¡Pueblo, Rigón y Maíz! No somos de Tepito Ni de Neza Tres puntos por naturaleza Andamos de Madrid Segura y Leo Toro Perro Juanito Campana De Nucco Es el Robert Baby Javi Hoy por siempre hasta el Sandwicho Esta noche Hasta ahí nada más Continuamos adelante Tres puntos por naturaleza